Música 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 Dicen que en el amor y que en el amor ya no hay pecado Porque nuestro señor, cielito lindo, lo ha perdonado Dicen que en el amor ya no hay pecado Porque nuestro señor, cielito lindo, lo ha perdonado Lo ha perdonado, lo ha perdonado, qué buena idea Así podré querer, cielito lindo, y a cuantas me ha Música ¿Qué suelen saber? O a ustedes las alegrías Son Música